Fueron los que fueron Y por eso hoy cantamos todos Somos todo el canto de aquel niño Que hoy llora solo Dale amor Quiere tu amor Car come la savia Es el monte que origina el morón Somos piel de lucha Tierra y agua Que mata los odios De arrancar Puedo amar Sueño Que los sueños se regalen Y ya no exista el plomo La tierra mapuche Que no llore ya Contra el mal del oro Salgan ya No busquen más Somos los que somos Y por eso hoy cantamos todos Somos todo el canto de aquel niño Que hoy llora solo Dale amor Quiere tu amor Fuimos rebeldía En un pueblo De orgullos y tronos General con prisa De que todos Sufran por los otros El rival El rival No existe No existe Más Y los niños Del miedo Se entretienen Buscando el tesoro De abrazar a otro Con la magia De encontrarse solo Por querer Buscarse Quiero que me entiendas Que me escuches Y me dejes solo Quiero que esta guerra Se termine Por ser más que todos Dale amor Quiere tu amor Somos los que somos Y por eso Hoy cantamos todos Somos todo el canto De aquel niño Que hoy llora solo Dale amor Quiere tu amor